Vamos a bailar ritmo de salsa, salsita sabrosa de parte de mi Como dice De parte mía, solo besos y caricias yo te di Para el amigo Yair Hernández Ortiz Annel y Yair Para mi compadrito Alejandro Lavoz, sonido sensación gambús Yair Anaclisco Annel y Yair Sabrosa Que queman mis entrañas como el fuego Y dejan sentimientos de dolor, de pasión De hecho es la salsa Yair Subido en el dolor de no tenerte Sufriendo con mi pobre corazón Que te amo con pasión Amor De parte mía, solo besos y caricias yo te di De parte mía, todo mundo de cariños te ofrecí Y aprendí Y aprendí A quererte como a nadie quise sentir Un amor interminable quise sufrir Por quererte con locura Por último la locura De tus besos Suela la salsa Que queman mis entrañas como el fuego Un amor interminable quise sufrir Y dejan sentimientos de dolor, de pasión De temor No me dejes Subido en el dolor de no tenerte Subiendo con mi pobre corazón Que te amo con pasión Que te amo con pasión Amor ¿Cómo se llama? De parte mía, todo mundo te ofrecí Y yo te daba cariño, amor, sentimiento La máquina, todo lo que te di De parte mía, todo mundo yo te di Sufrí por quererte con ternura Para un ternura De parte mía, todo mundo te ofrecí Anoche soñé contigo Soñaba que me besabas De parte mía, todo mundo yo te di De parte mía, amor y ternura De parte tuya, llanto y locura De parte mía, todo mundo te ofrecí Besos, lágrimas, tormento Nunca pudieron borrar mis sentimientos De parte mía, todo mundo yo te di Así es la vida, cámara Cuando más te quiero, boom, sale y te vas De parte mía, todo mundo te ofrecí Yo sé que tu cariño me hace falta Y a la hora que yo quiera, te detengo De parte mía, todo mundo yo te di Si te vas me quedo llorando Y a tu amor te estoy recordando Ay, 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 qué bonita canción Si señor, avanzamos, continuamos Espacio musical, ingeniero a él Oh, where, where, where Oh, where, where, where Bueno, pues vamos a continuar adelante Para hacer... Vamos a reventarnos ese temita de... Yo no siento ya ni el rincón Algo rico y sabroso para la gente Que uno pues de repente se conecta Si señor, está mandando sus saludos Saludito para todos sus...